Al poner en marcha el taller del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa, el rector de la UAS, Antonio Guzmán Fernández, afirmó que este taller permitirá enfocar los ejes estratégicos y las políticas institucionales con el Plan de Desarrollo Institucional para consolidar la conformación de programas y proyectos e incrementar los recursos económicos de la Federación destinados a la investigación y el desarrollo en los próximos dos años. Las políticas institucionales son adecuar la formación y el rendimiento de los estudiantes, fortalecer el gobierno de dirección, fortalecer la práctica docente, redimensionar la planeación, fortalecer la investigación y el posgrado, revalorar la vinculación y la extensión, procurar la internacionalización y reorientar la administración y la gestión. Guzmán Fernández destacó la importancia del trabajo colegiado y la coherencia que debe existir entre los datos institucionales y las instancias federales de educación y de apoyo a la investigación. En este sentido, se dispuso de toda la información y recursos documentales a los coordinadores de área y directores de unidades académicas asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!